Bienvenido queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor a este su espacio, su programa Pastores con Olor Ovejas, un programa súper, súper interesante para este fin de semana. Vamos a hablar, claro, la reflexión del Evangelio de esta semana, pero aparte de eso, en el contexto vamos a hablar de los abuelos, en el contexto del mensaje del Santo Padre Francisco para la segunda jornada mundial de los abuelos y de los adultos mayores. Un tema muy interesante, en la vejez seguirá dando fruto. De manera que quédese con nosotros, que hay mucho contenido para todos ustedes en este su espacio, Pastores con Olor Ovejas. Muchísimas gracias por su sintonía, muchísimas gracias por estar ahí en este, su programa Pastores con Olor Ovejas. Como es de costumbre, pasan con mucha frecuencia nuestros pastores de la iglesia, especialmente la de Santo Domingo. Y hoy nos da mucha, pero mucha alegría tener con nosotros a Monseñor Benito Ángel Fernando. Monseñor, bienvenido. Muchas gracias, Padre Kennedy, por su siempre acogida y cercanía con este pueblo de Dios, al que este programa va especialmente dirigido. Pastores con Olor Ovejas, que es precisamente nuestro mayor anhelo, nuestro mayor deseo y también nuestra mayor disponibilidad, experimentar, vivir y compartir la cercanía con el pueblo de Dios, con todos los hombres y mujeres de buena voluntad y con todos aquellos capaces de escuchar una voz que poco a poco, entrando a lo profundo de su corazón, van dando pasos de transformación para apreciar, acoger y procurar vivir su vida desde la fe, iluminados por la palabra de Dios. Amén, qué hermosa oración. Iniciamos con esa oración, pero también tenemos aquí a un diácono que ha trabajado mucho, pero mucho, en muchas parroquias, igualmente, en la conferencia del Episcopado Dominicano con el clero, muy pero muy conocido. Estamos hablando del diácono H. Bienvenido, bienvenido, diácono. Muchas gracias, Padre Génery. Saludos en especial para el Señor Benito Ángel. Qué alegría de tener a ustedes dos aquí, que yo sé que el programa va a ser muy, pero muy interesante y orientador para todos. De manera que vamos a iniciar como siempre lo hacemos, meditando, reflexionando sobre el Evangelio de esta semana. Adelante, diácono. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Danos cada día nuestro pan del mañana. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe y no nos lo deje caer en la tentación. Y les dijo, si alguno de ustedes tiene un amigo y viene durante la medianoche para decirle, amigo, préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde adentro, el otro le responde, no me molestes. La puerta está cerrada. Mis niños y yo estamos acostados. No puedo levantarme para dártelos. Si el otro insiste llamando, yo le digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por la importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues así les digo a ustedes, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre ustedes, cuando el hijo le pide pan, le darán una piedra? O si le pide un pez, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes, pues, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su padre celestial dará el Espíritu Santo? A los que se lo piden. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús. ¿Verdad que ese Evangelio es bonito, monseñor, y profundo? Por la palabra del Santo Evangelio, se nos perdonen a todos nuestros pecados. Amén. Y ya el padre Kennedy le dio una primera connotación a este Evangelio. Bonito y profundo. Tan profundo como es el mensaje que el Señor quiere verdaderamente transmitir en este domingo 17 del tiempo ordinario de la Iglesia. Y comenzamos por disfrutar el hecho mismo de que Jesús, siempre que iba a realizar algo significativo en el caminar de su misión en la tierra, el primer paso siempre fue la oración. Él mismo se ponía en oración. Recordemos también que antes de la pasión y muerte, lo que Jesús le dejó como enseñanza fue la invitación. Oren, oren, oren. Esta invitación a la oración puede ser para nosotros en el Evangelio de hoy uno de los puntos claves de la vivencia y la posibilidad de testimoniar la fe que hemos recibido por el bautismo y que luego viene a ser consolidada a través del sacramento de la confirmación. Esa fe va a venir iluminada por una palabra, por un mensaje. Esa fe va a venir iluminada por el testimonio mismo de una persona y esa persona es Jesús. Jesús, lo que él trata y procura enseñar, no solo lo dice de palabras, sino que lo muestra con el testimonio desde él mismo. Podemos poner la mirada nosotros en Jesús en medio de la multitud, en medio de todo el pueblo y él mismo se va a orar. No solo enseña a orar, sino que le da el ejemplo a los discípulos de la oración. Ahora bien, los discípulos captan la fuerza de esa oración y creo que aquí viene la segunda parte de nuestra inicial meditación. Al ver ese testimonio de Jesús, al ver la fuerza de la oración y al ver la convicción de Jesús en el diálogo con su propio Padre Dios, entonces sale del corazón de los discípulos una necesidad y esa necesidad se convierte en una petición. Y esa petición que hacen los discípulos, Señor, pero tú que sabes orar, nosotros somos ignorantes, enséñanos a orar. Pero qué bonito, perdón, Señor, pero también qué bonito cuando dice Padre Nuestro, claro, enseñándole a orar. Qué hermoso, precisamente en este contexto con el Señor de Julio, que sabe que el mes de Julio es un mes muy importante. ¿Por qué? Porque celebramos el Día de los Padres y vemos esa paternidad de Dios con su pueblo, pero también esa paternidad de Dios que aparece en la oración del Padre Nuestro. Padre Nuestro, Dios es nuestro Padre. No estamos solos, no estamos abandonados, no estamos en el mundo aislados. También que hay un conjunto, hay otros hijos, otros hermanos que también tenemos que tomar en cuenta. Y aquí en esto, continuando esa misma línea de meditación que plantea el Padre Kennedy, nosotros podemos también observar que Jesús, cada vez que quiere hablar de sí mismo, se refiere primero al Padre. Y el Padre es el que reconoce el sentido del Hijo, y el Hijo es el que reconoce el sentido de ser hermanos. En la filialidad de Jesús al Padre está el verdadero sentido de la fraternidad entre nosotros y, sobre todo, entre nosotros los creyentes. Jesús nos hace hijos del Padre como Él y nos hace también hermanos con Él y hermanos entre nosotros. Padre que sea santificado tu nombre. ¿Para qué? Para que venga tu reino. ¿Cuál es el reino del Padre? El reino del amor, el reino de la justicia, el reino de la paz, el reino de la misericordia, el reino de la solidaridad y el reino de nuestra fraternidad. Amén. Qué bonita, qué bonita oración, Monseñor. Y el diácono también, Monseñor, reza, el Padre nuestro. Sí, nosotros rezamos frecuentemente esa oración, porque es la que nos permite a nosotros tener ese encuentro con el Padre. En momentos de situaciones difíciles en nuestro diario vivir, porque la oración del Padre nuestro en realidad es una de las oraciones más completas que tenemos nosotros los católicos para dirigirnos al Padre. Cuando sacamos ese momento para orar, cuando sacamos ese momento para comunicarnos con el Padre, buscando su amor, buscando su paz, buscando su misericordia, nos dirigimos a través de esa oración del Padre nuestro, que es una oración muy completa, es una oración que verdaderamente nos lleva al seno del Padre para que verdaderamente nos reconciliamos con él. Excelente, diácono. Monseñor, ¿y cómo podemos resumir este evangelio completo y esta oración de Jesús? Bueno, el resumirla es un poco difícil, Kenny, te lo tengo que decir de corazón. Esta es una oración que tenemos que meditar en cada una de sus palabras, en cada una de sus expresiones. Fíjate que Jesús ciertamente nos indica que nos dirigamos al Padre, pero Jesús tiene los pies en la tierra con nosotros. Danos hoy nuestro pan, el de cada día y el de mañana. Hay el pan que necesita el cuerpo humano para poder sobrevivir. Por eso es que el hambre no forma parte de la fraternidad ni de la solidaridad. Todo ser humano tiene derecho a ser alimentado dignamente, a recibir el pan de cada día y también a tener los medios para que nunca le falte el pan de la vida diaria. Ahora bien, lo que el Señor quiere dejar claro, el pan material satisface por un momento. El pan espiritual nos mantiene a nosotros completamente llenos, que es el pan del amor de Dios repartido y partido entre nosotros. Partir y repartir el pan de la palabra. Partir y repartir el pan del amor. Partir y repartir el pan material que alimenta a los seres humanos para que se mantengan viviendo una vida digna, como ha de ser una vida de equidad, en la que todos disfrutemos de los mismos derechos, aunque también de los mismos deberes. Y esto nos da también el Padre Nuestro que reconoce que somos débiles y que necesitamos el perdón. Ahora bien, el perdón es de doble vía. Pedimos al Señor que nos perdone a nosotros y el Padre Nuestro nos indica, sí, el Padre siempre es misericordioso y siempre está presto para perdonar. Ahora bien, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, es decir, que no nos quedemos solo con contar con el perdón de Dios que de seguro nos lo da, sino que tengamos el coraje de tener una actitud valiente de amor, siempre perdonando a los demás y también con la humildad necesaria para pedir el perdón. Amén. Y con este resumen y esta oración tan fuerte y tan hermosa del Padre Nuestro, pues vamos a una breve pausa y después tenemos mucho más para todos ustedes. De nuevo con todos ustedes en este su espacio, su programa Pastores con Olor a Ovejas. Estamos aquí en esta plataforma de Televida y vamos a entrar ahora a un tema muy, muy importante y ya el Santo Padre lo ha tocado con un mensaje maravilloso. Es el mensaje cuando habla de la segunda jornada mundial de los abuelos y los mayores. Este mensaje se titula en la vejez seguirán dando fruto. Monseñor, ¿cómo te ha visto este mensaje del Santo Padre? Bueno, en primer lugar a nosotros nos alegra mucho este mensaje del Santo Padre y sobre todo lo que hemos tenido la dicha de estar trabajando en la Comisión Epicopal Nacional de Adultos Mayores y Abuelos desde el Episcopado Dominicano. Por eso está aquí junto a mí también el diácono Miguel Ángel Ache, quien es el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Adultos Mayores y Abuelos del Episcopado Dominicano. Y precisamente este domingo 24 estamos celebrando esta jornada mundial a la que el mismo Papa desde el año 2021 ha inaugurado. Por eso se habla de la segunda jornada mundial porque la primera fue el año pasado. De hecho, nosotros tuvimos la gracia de participar con el Santo Padre también en Roma de esa primera expresión de Congreso Mundial sobre los adultos mayores y los abuelos. Y el Papa mismo en este año se ha dedicado a dar catequesis una tras otra. Llevamos ya un sinnúmero de catequesis del Santo Padre precisamente sobre este tema dado que el mundo va caminando en gran parte hacia una adultez y hacia una mayoría de personas con múltiples años, como llamamos, con juventud acumulada para hoy día no se dice viejo a nadie, ni vieja, sino adultos y adultas mayores. Que conste eso. Que lo entiendan bien, monseñor. Sí. Para que los que tienen más de 65 que ya entran dentro de esta categoría, pues vivamos con alegría nuestro tiempo que es lo que el Papa nos quiere insinuar en este mensaje que ha mandado al mundo entero para celebrarse este 24, poniendo ese lema, en la vejez seguirán dando frutos. Monseñor, el diálogo no es che viejo. No, no es diálogo, este es adulto mayor. Bueno, ahora, es que ahora ya lo que tomamos en cuenta no es la edad física, sino la edad espiritual. Y espiritualmente nosotros todos somos jóvenes. Ay, 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 buen señor. Aquí en este caso, fíjense que el Salmo 92 es el que trae esa frase, en la vejez seguirán dando frutos y el Papa en este documento, en todo el trancurso del documento, quiere ofrecer una verdadera visión del valor de la persona que ha logrado muchos años para vivir. Por eso él dice, esto es una buena noticia y un verdadero evangelio que podamos anunciar al mundo con ocasión de la segunda jornada mundial de los abuelos y de los mayores. Porque pareciera que vamos caminando contracorriente con relación al mundo. Y ese contracorriente es porque muchas veces se cree que la edad de la vida, como acaba de decir el diácono Haché, es cuestión de sumatoria de años que degeneran a la persona. Y el Papa dice, no, con respecto a la actitud resignada que algunos tienen, deben de darse cuenta que tienen que seguir adelante con esperanza y aguardar su futuro. Porque el futuro es el de la vida que Dios da hasta que su voluntad se cumpla y el futuro es también el que tenemos para el encuentro con Dios. Monseñor, también hay que decir que interesante el documento y también hay que decir que el día 26 de julio es el día de San Joaquín y Santa Ana, Monseñor, que los abuelos de Jesús. Por eso es que se puso la fecha más próxima a la fiesta de los patrones de los abuelos y los de adultos mayores que es San Joaquín y Santa Ana. Precisamente hay un centro de adultos mayores de todos los que dirige, administra y coordina la iglesia católica en el país que precisamente lleva el nombre de San Joaquín y Santa Ana. Y miren, ahí están ustedes, eso es San Joaquín y Santa Ana. Dominicana. Lo que ustedes están viendo ahora mismo, dominicanidad pura, acordeón, támbora, guitarra y alegría. También. O sea que, Monseñor, o sea que en la vejez. Seguirá dando frutos. ¿Verdad que sí? Ahí hay alegría, ¿verdad que sí? Si no, y ese es un centro que... Son abuelos. Vamos a oírlo a ellos. No me digas. Vamos a oírlo. Así mismo. Aquí no se va a llamar. Aquí no se va a llamar. Después me trae la colita para allá. Después me trae la colita para allá. Aquí no se va a llamar. ¿Eso es un centro, Monseñor? Este es el centro San Joaquín y Santa Ana de la vega donde están una gran cantidad de adultos mayores y que forman parte de todo lo que es la pastoral de adultos mayores de la iglesia dominicana, como nos puede indicar nuestro querido diácono. Monseñor, por el hecho que esté, antes de que el diácono hable, el hecho que esté, Monseñor, en un centro, no quiere decir que tan aburrido y amargado. Ah, no, eso... Hay adultos mayores contentos viviendo sus años. No, y es que la amenaza del mundo de hoy, sobre todo de los que tienen más recursos, por no decir los ricos sin conciencia, se creen que ya el adulto mayor es una persona tan frágil y débil que ya no tiene nada que hacer, ni pensar, ni testimoniar. Esa es una de las que el Papa le preocupa, que se cree la mentalidad de la cultura del descarte, que ya el que no tiene utilidad para producir economía ya no debe de ser tomado en cuenta. No, son muchos los valores espirituales, y el mismo Papa lo viene a señalar. La ancianidad no es una época para vivir triste, es una época para dar gracias a Dios, por Dios haber dado una larga vida. Y también las sociedades han de invertir como parte de sus recursos los resultados del trabajo de los adultos mayores que ya rindieron todo, todo, todo su efecto positivo y que ahora necesitan ser atendidos con dignidad. Excelente. Diablo. Por eso, lo último que debe de perder una persona mayor es la alegría, porque cuando una persona vive alegre, contenta, es porque tiene a Dios en su corazón. Y ese es uno de los roles de nuestra iglesia, en realidad, de mantener en el seno de nuestra iglesia todos esos adultos mayores para que a través de la alegría se integren y puedan brindarle a la sociedad un ejemplo de lo que ellos han sido en su vida, vivir una vida alegre, una vida productiva. Por eso, la pastoral de adultos mayores de la conferencia del Epicopado Dominicano lo asume como una realidad necesaria, una realidad necesaria que nos lleva a todos nosotros a comprometernos, a aglutinar todos esos adultos mayores en el seno de nuestras iglesias a través de nuestras estructuras pastorales. Por ejemplo, nosotros tenemos la estructura a nivel nacional, como es la Comisión Nacional de Pastoral de Adultos Mayores, que está conformada por el presidente de esa Comisión Nacional, encabezada por nuestro querido Monseñor Benito Ángeles, un servidor como secretario ejecutivo y un representante de cada diócesis de todo el país. Y también está conformada, tiene su estructura a nivel, aquí Dios es sana y Dios es sana, donde está conformada por cada una de las pastorales, como pastoral de familia, pastoral de la salud, pastoral de catequesis, pastoral social, y todas esas comisiones que se forman a nivel aquí Dios es sana, tiene la importancia porque está encabezada y dirigida por un sacerdote. Esa misma estructura, pues se lleva a nivel parroquial, que es donde verdaderamente se produce el desarrollo de las actividades con los adultos mayores. Ahí es donde ellos verdaderamente se aglutinan como pequeñas comunidades. Esas comunidades, pues lo lleva a ellos a reunirse en pequeñas comunidades. Pero hay algo que es muy interesante, y es que esas pequeñas comunidades que se forman en la parroquia son envejecientes que viven en una calle, por ejemplo, en un solo sector, donde todos quedan cerca y no hay dificultad para reunirse, sino más bien que se reúnen como verdaderos vecinos que son. Y ya después que están conformados en pequeñas comunidades, no solamente ya son vecinos, sino también que se convierten en hermanos porque están compartiendo una misma fe. ¿Por qué? Porque nuestra iglesia lo ha aglutinado a ellos en pequeñas comunidades. Qué bueno, qué bueno. A mí me alegra mucho, monseñor, escuchar eso, porque la iglesia piensa en todo. Y mira qué estructura más hermosa y que yo sé que funcional que tiene la conferencia del Episcopado Dominicano cuando se habla de adultos mayores, cuando se habla también de ancianidad. Qué bueno saber eso y que la iglesia también está pensando en lo mayor. ¿Verdad que sí? Y fíjense que eso no es tampoco solo un invento de nosotros. Esto viene desde la Iglesia Universal. El Santo Padre tiene su comisión y también tiene su organización para los adultos mayores. Sería bueno si pudiéramos escuchar una entrevista con uno de los ejecutivos que trabajan también en el Vaticano sobre este mismo tema de los adultos mayores y todo lo que el Papa nos quiere transmitir a nosotros directamente. Vamos arriba, señor director. Creo que el centro es lo de encontrar una tarea para los ancianos y para los abuelos y decirle que ellos pueden ser artífices, protagonistas de la revolución de la ternura. Él insiste en el mensaje sobre la situación actual, la guerra de Ucrania y dice a los ancianos que ellos pueden quedar a ser un ejemplo. Como vosotros miráis a vuestros nietos, yo deseo que la gente se mire entre los unos y los otros. Eso como el lazo entre nietos y abuelos, como el paradigma de lazos entre las personas. Lo hemos visto, como durante los dos años que hemos vivido, el descarte ha sido tan fuerte hacia los ancianos. Cuántos murieron. El Papa Infratelitutti escribió, no tenían que morir así. No tenían que morir así. Cuánta gente murió dentro de las residencias. Y también vemos cómo, frente a la guerra en Ucrania, por ejemplo, uno de los problemas más grandes es lo de los ancianos que están en grandes instituciones en Ucrania, que venían del periodo soviético. Estos centenares de ancianos que viven juntos en lugares institucionalizados son un gran riesgo. Y ellos son los que sufren más de la guerra. Descartar a los ancianos siempre está algo malo, pero durante la pandemia, durante la guerra, se ha probado como algo terrible. Porque ellos que están en esas instituciones no han sido protegidas del virus, de la pandemia, del COVID, y ahora no están protegidas de la guerra. Bueno, yo creo que la jornada mundial de los abuelos y de los ancianos es algo que va a marcar la vida de la Iglesia dentro de los próximos años. Y necesitará tiempo porque ella tome espacio dentro de la vida de la Iglesia. Pero el año pasado fuimos muy felices porque descubrimos que en muchísimas comunidades y realidades locales se ha celebrado la fiesta, la jornada mundial de los ancianos y de los abuelos. Por ejemplo, hoy en la misma rueda de prensa de presentación del mensaje habló una chica de India que cuentó cómo en Bangalore sus parroquias y muchísimas parroquias de India se ponieron de acuerdo para visitar a los ancianos dentro que estaban solos. Nosotros pensamos que si hay algo que esta jornada puede hacer es lo de presentar a los jóvenes la idea que visitar a los ancianos solos como dice el Papa es una obra de misericordia de nuestro templo. El Papa dice algo que creo que sea muy importante todos sabemos y esperamos llegar a ser viejos pero nadie nos enseña cómo enviejecer lo mejor que la asistencia que nos ofrece nos ofrece es la de un cuidado pero hay que desarrollar un pensamiento de qué significa vivir cuando yo ya no trabajo mis hijos son grandes tengo unos 10, 15, 20 años de vida en salud que puedo vivir pero sin que sea claro cuál es la tarea cuál es el objetivo cuál es el objetivo la tarea de esa generación dentro de los 65 y los 75 en buena salud pero sin un papel oficial un papel reconocido dentro de la sociedad a estas personas tenemos que donarle un sentido de la existencia un proyecto de existencia como dice el Papa uno que el Papa menciona es lo de ser artífices de la revolución de la ternura eso de enseñar que en la vida no siempre se vince que el pan de la felicidad es algo que se come junto como dice el Papa en el mensaje y que hay que mirar a los otros con los mismos ojos tiernos que los abuelos tienen hacia sus nietos eso es bastante claro nosotros hacemos dos sugerencias la primera es la de celebrar en cada parroquia diócesis, comunidad una misa para los ancianos donde los ancianos estén presentes el día 24 de julio o los días arredador por ejemplo ir a celebrar la misma misa en las residencias donde los ancianos no pueden salir en los hospitales para que todos reciban el mensaje del Santo Padre por esta jornada y la otra cosa ese movimiento de iglesia en salida queremos ver a los jóvenes que vayan a visitar a los ancianos solos que durante todo el mes de julio los jóvenes salgan de las parroquias salgan de su casa salgan para visitar a los ancianos solos como dije visitar a un anciano solo es una obra de misericordia de nuestro tiempo muchísimas gracias por su sintonía por estar ahí en este su espacio pastores con olor a ovejas y vamos a este tercer bloque ya y estamos compartiendo con Monseñor Benito Ángel y el diácono H este interesante mensaje del Santo Padre Francisco con motivo a la segunda jornada mundial de los adultos mayores de los abuelos ¿verdad Monseñor? Sí adultos mayores y abuelos esta generación que realmente hemos de considerar como nos ha hablado el Santo Padre que han de ser actores y autores de la revolución de la ternura ¿cómo nos funciona eso en nosotros aquí hermano diácono? Sí decía que es interesante que nuestra sociedad conozca que nuestra iglesia tiene bajo la administración 30 hogares de adultos mayores de lo cual ahí en esos hogares que son permanentes reciben todas las atenciones atenciones médicas atenciones de alimentación y están bajo el cuidado de nuestras religiosas que han dedicado prácticamente su vida sus mejores años de su vida ministerial en el cuidado de esos adultos mayores eso es algo que es digno de conocer por eso queremos invitar a la sociedad tanto jóvenes como mayores y adultos a que dediquen un tiempo los domingos principalmente en la tarde a visitar esos hogares para que ellos conozcan cuál es el compromiso que nuestra iglesia tiene en la atención sobre esos mayores que muchas familias han depositado en esos hogares de ancianos a sus padres porque por muchas razones pues no pueden tenerlos consigo porque ya los esposos hoy en día trabajan y no tienen la debida atención en sus hogares entonces van y los llevan a esos hogares de ancianos donde son atendidos por religiosas que bueno con lo que usted dice eso lo primero es que 30 hogares de adultos mayores de ancianos que es un servicio extraordinario y ha tocado también ya con H otro elemento muy importante pero que tenemos que dedicar un programa completo el servicio que hacen las hermanas en las distintas congregaciones en favor de los ancianos también incurrando enfermos y llevando adelante esa obra de caridad que muchas veces no se reconoce tanto esa labor y esa pastoralidad pero muchas veces padre no solamente se atienden esos adultos mayores en los hogares permanentes que están con una permanencia ahí sino también que en los alrededores de esos hogares llegan ancianos que no están viviendo en esos lugares sino que viven en sus casas pero son atendidos reciben atención de salud y de alimentación por nuestras hermanas religiosas eso le llamamos nosotros vamos a decirle hogares de día porque en la noche van y se integran a su casa pero durante el día están en los alrededores de los hogares recibiendo las atenciones o sea que tenemos diferentes modalidades monseñor de atender de cuidarla una iglesia una iglesia caritativa una iglesia que pone en práctica el evangelio de Dios ese evangelio donde nos llama hace servicio también yo creo que sería conveniente padre que viéramos esta doble dimensión que hay que incluir como es la de los hijos con los padres que ya son adultos mayores y que muchos hijos se despreocupan monseñor que usted le recomienda a esos hijos y también los nietos monseñor que a veces crecen y están muy bien muy bien estables económicamente financieramente en salud porque cuando cuando están en salud y a veces los adultos mayores están a veces solitos en la casa o en algún pueblo o en algún otro país monseñor que le recomienda bueno realmente ahí ha interpretado bien padre Kennedy la realidad de hijos irresponsables y que al mismo tiempo son desagradecidos quien le ha dado la vida quien los ha mantenido los ha criado los ha hecho echar para adelante y sin embargo cuando ya los padres llegan a no tener las mismas posibilidades y potencialidades para darle a los hijos quizás en algunos casos costa materiales o no poder estar con ellos entonces los dejan solos los descuidan y por supuesto que terminan en una situación de crisis de soledad de hambre de insalubridad y ahí vamos también a tener que hablar de un segundo tema nosotros creemos que la parte de la responsabilidad del estado del gobierno la parte de responsabilidad también de las empresas productivas a las que ellos mismos muchos ancianos han servido y que luego son como quien dice abandonados y ni terminan con una pensión ni mucho menos con ninguna atención es una responsabilidad social el que los adultos mayores no tengan que terminar su vida de manera indigna insalubre en soledad y hasta cierto punto rechazados los hijos por una parte el estado por otra el mundo empresarial productivo que ha utilizado sus fuerzas y sus capacidades han de tener formas estructurales para que el término de la vida de los adultos mayores sea el término de una vida digna que es lo que nosotros recomendamos casi no es cuestión de recomendación es cuestión de que asumamos la responsabilidad entre todos iglesia sociedad empresa sector público sector civil y sectores también de servicios en las diferentes organizaciones gubernamentales que todos nos sintamos corresponsables y que no haya un adulto mayor que esté viviendo una vida indigna excelente monseñor de verdad que lo ha expresado como es la realidad que muchas veces se da ver esos ancianos incluso cuando están cansados de trabajar y no consiguen una pensión ya aunque la fuerza física no les da siguen trabajando porque no tienen otro no tienen quien le ayude no tienen quien lo mantenga por eso usted se encuentra con personas adultas muy adultas trabajando todavía porque no han podido tener un fondito fíjense padre este es el único país yo creo del mundo donde una persona con 80 años de edad está buscando empleo pero eso es muchas veces debido a la irresponsabilidad de los hijos por eso quiero hacer un llamado a los hijos de que asuman su responsabilidad con sus padres como dice la palabra de Dios honren a su padre y a su madre aunque chochen denle la dignidad que ellos verdaderamente merecen yo recuerdo que en mi casa yo siempre oía en mi madre y en mi padre una frase que decía cuando trataba un tema especial que decían hijo eres y padre será y ahí es donde verdaderamente ellos deben de asumir esa responsabilidad hoy con su padre si ellos por una razón o por otra no pueden tenerlo en su casa y lo depositan en un hogar de esos hogares manejados por las religiosas por lo menos asuman la responsabilidad de darle pasarle una ayuda económica a esos hogares a las religiosas porque en esos lugares son muchas las atenciones que reciben y eso conlleva un gasto muy excesivo y a veces lo que le llega del gobierno lo que le lleva de las donaciones no lo son suficientes por eso insisto en que los hijos deben de asumir responsabilidades hasta económicas con su padre aún no teniéndolo en su casa yo creo que también así como la persona adulta mayor tiene mucho tiempo en su tiempo ya a finales también es una maravilla la oración en su época que le corresponde vivir a nosotros nos ilumina mucho el salmo 71 en su verso 9 cuando dice no me rechaces en mi ancianidad no me abandones cuando me falten las fuerzas ha dicho el diácono sobre el hijo eres y padre serás también lo podemos extrapolar para decir joven eres y anciano serás así mismo con señor eso es una realidad una realidad que se da que bueno yo sigo hablando del papa francisco que ha que ha creado y mantenido lo que es esta jornada mundial de los abuelos de los adultos porque porque yo sé que va a traer a colación muchas muchos pensamientos buenos y realidades como lo que dice el diácono el único país donde ve un conjunto de personas de hermanos de 80 años todavía buscando un empleito un trabajo no puede ser posible hay que garantizar hay que garantizar la estabilidad de esa de esa de la familia ¿verdad que sí? de los abuelos así es aquí nosotros hoy podemos tomar del mensaje del papa estas expresiones que nos sigan dando verdadera motivación donde el papa indica que esta jornada diciéndole queridos abuelas y abuelos queridos ancianos y ancianas de este mundo nosotros tenemos que escoger lo mejor conviértanse ustedes en autores y actores de la revolución de la ternura ustedes saben la ternura que transmiten los abuelos y también la orientación y la fuerza espiritual que le dan a los hijos y a los nietos el cariño la atención la acogida muchos sufren porque sus porque sus hijos no le llevan a los nietos a pasar un tiempo con ellos es que todos tenemos que vivir una conversión para que realmente se cultive el gusto por compartir con las personas que ya nos han dado lo mejor de ellos y que nosotros necesitamos ahora hacerles sentir felices y alegres como hay una imagen aquí en el San Joaquín y Santa Ana de uno de nuestros adultos mayores cantando ojalá lo podamos disfrutar como ellos viviendo sus últimos tiempos no dejan de vivir como decía ahorita el diácono y el padre Kennedy no dejan de vivir la alegría de vivir la alegría de existir la alegría de amar la alegría de orar y la alegría de sentirse también un caer radiante va la novia le sigue atrás su novio amante para sumir sus corazones para matar desilusiones ante el altar está llorando todos dirán que es de alegría que es de alegría su alma está llorando ave maría mentira también al decir que sí y al besar la cruz pedirás perdón yo sé bien que olvidar nunca podría días útiles Monseñor antes de llegar al final yo también quiero decir aquellos que están jóvenes también que trabajen con la familia porque esos jóvenes mañana serán adultos ¿verdad que sí? mayores entonces si no han trabajado con la familia tampoco la familia lo va a atender a ellos entonces es importante es importante que si esos matrimonios esas parejas trabajen también con los hijos para que los hijos después mañana respondan a ese amor que se le ha dado y esos valores y esos principios porque si el joven o el niño se cría así muchas veces sin los valores familiares sin apreciar ese valor familiar tan importante sin reconocer la importancia entonces mañana no va a valorar a los adultos a los ancianos de manera que es como de doble vía así es tiene toda la razón y hay muchos hijos que tristemente manifiestan resentimientos muy negativos con sus padres porque no se sintieron verdaderamente atendidos acogidos y tratados y amados pero nosotros vamos por la línea de la revolución de la ternura aprovechemos lo que el Papa nos recomienda y es hacer de cada adulto mayor y de cada abuelo una expresión del amor de Dios hecho ternura en los tiempos finales de su vida después de este mensaje tan interesante vamos a a una breve pausa y de nuevo retornamos con todos gracias 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 por su sintonía gracias por estar ahí frente a tu pantalla participando de este espacio pastores con olor a oveja un programa para orientar un programa donde la iglesia los pastores están cerca del pueblo y el pueblo cerca de los pastores hemos llegado casi al final por eso un conjunto de actividades que hemos tenido y vamos a tener la agenda de nuestros obispos la agenda también de esta arquidiocese de Santo Domingo de República Dominicana monseñor que tenemos que hemos tenido el sábado 16 de julio yo lo que creo es que ha sido de gran alegría nacional para todos los dominicanos y sobre todo para el mundo católico la carta personal diría yo que envió el Papa Francisco a todos los dominicanos con motivo del aniversario y del año jubilar de la coronación de Nuestra Señora de la Alta Gracia diciéndonos que todos seamos fuente de unidad en los tiempos difíciles por otra parte estamos organizando en toda la arquidiócesis de Santo Domingo la misión mariana y concretamente la vicaría épico paleste tuvimos ya convocado por el reverendo padre Adriano de los Santos vicario adjunto de pastoral de la vicaría épico pal territorial Santo Domingo Este y el reverendo padre Raúl Santos que es el director de misión y comunidades de esta vicaría épico pal este donde participaron más de un centenar de líderes de todas las parroquias y de las cinco zonas pastorales de la vicaría este por cierto consellor muy bonito a mi me encanta ese escenario tan hermosa celebración altagraciana también que se hizo ahí con un sentido altagraciano y yo no sabía que habían participado tanto gente de pastoral con ese ejército se evangeliza mira 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 para allá ahí tienes felicitar la vicaría Santo Domingo este que está activa también las demás vicarías están también este fin de semana también el distrito de viernes a sábado ha estado recibiendo esa formación mariana en el colegio Don Bosco que más monseñor tenemos bueno yo quisiera que habláramos del 60 aniversario de Radio ABC porque como escucho con mucha perseverancia Radio ABC diariamente veo que hay una actitud digo una actividad en el multiuso de sabana perdida tú sabes más que yo así mismo monseñor es realmente una actividad buenísima que hemos tenido después les debo la foto pero agradezco esa comunidad de Santo Domingo Norte agradezco también a los amigos enlace los oyentes hay un conjunto de gente que está apoyando los medios de comunicación monseñor y lo apoya con la oración reza por los medios la evangelización a través de los medios también la participación por eso una una participación contundente en ese multiuso de sabana perdida y también colaboran ayudas gracias del alma a todos esos gracias también a todos los sacerdotes que se hicieron presentes de Santo Domingo Norte y gracias también a monseñor José Amable Durán que nos permite celebrar yo creo que brevemente tenemos que darle una motivación a la gran peregrinación de la arquidiócesis de Santo Domingo el 30 de julio a la basílica de Higüey con motivo de nuestro año jubilar altagraciano cada parroquia estamos esperando que pueda llevar su autobús uno, dos y quien sabe si más así como también la motivamos la gran eucaristía del año jubilar altagraciano en el estadio olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo llegando a las 8 de la mañana presidida por los señores obispos de la República Dominicana y monseñor Edgar Peña Parra en representación del Santo Padre Papa Francisco que lo ha delegado personalmente para venir a esta celebración de esta coronación de Nuestra Señora de la Alta Gracia es una gracia monseñor tener el representante del Papa presidiendo esa solemne eucaristía en el estadio olímpico a monseñor Edgar Peña Parra es una gracia enorme también tener la conferencia del Episcopado Dominicano los obispos dominicanos concelebrando en esa solemne eucaristía todos vamos para el estadio olímpico es el 15 día 15 cuando se cumple precisamente los 100 años de la coronación de la Virgen de la Alta Gracia dice monseñor Grullón monseñor Benito dice monseñor Grullón bueno a cada parroquia le tocan 100 hermanos 100 fieles para llevarlo cada parroquia y así podemos llenar el estadio olímpico con la gracia de Dios todo es posible no importa y además usted vio que el presidente declaró el día 15 como alegre regocijo día de regocijo día de regocijo día de regocijo que se siga trabajando pero es un día declarado a estar regocijados porque es el aniversario de la coronación de nuestra madre y protectora del pueblo dominicano entonces yo tengo también que decir que vayan pidiendo su permiso con tiempo si lo pudimos para otra cosa también para apoyar allá esa celebración la iglesia la visita de la virgen pide tu permiso con tiempo para que te lo descuenten de la vacación y nos vemos allá en el estadio olímpico bien padre agradezco mucho esta oportunidad junto al diácono H con un tema que a nosotros nos viene ocupando hace varios años y con el que queremos seguir brindando nuestro servicio a favor de nuestros adultos mayores y de nuestros abuelos y abuelas monseñor quiero que le dé una le envía una bendición especial a todos esos adultos ya incluso aquellos que ya no tienen fuerza para pararse de la cama a todos esos adultos mayores en su día hoy en su día vamos a darle un aplauso a los adultos mayores hoy en su día démelo una bendición especial a todos ellos nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno y permanezca para siempre amén nuestra Señora de la Alta Gracia ruega por nosotros bendiciones hasta la próxima ocasión de la Alta Gracia